Ahora nos trasladamos a Valverde, donde la inseguridad mantiene desesperados a los residentes de dicha provincia. Juan José Rodríguez, luego de unas vacaciones, nos amplía varias informaciones. Adelante, Juan José. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, Josefina Capellán. Aquí estamos de regreso, luego de unas merecidas vacaciones. Muy bien. No había tenido problemas antes con la discusión ni nada. Y entonces, ¿quién lo recogió usted? No, hubo muchas mujeres que me recogieron ahí, y de ahí vino uno, uno camionete y me trajo para acá. Porque es cierto que, pues, parte de sus extremidades sufrieron, ¿no? Es cierto que supuestamente estaba corriendo de otra zona. Sí, andaba a correr de otra zona de Santiago, y supuestamente también le había hecho los mandados a uno, porque él le había agachichando, le había agachichando a la gente. No, no, él se molina. Tenía mucho tiempo, ¿eh? Sí, tenía par de meses allá en Londres. Roban todas las bebidas y las baterías del inversor en el Club Recreativo Mi Parque, en el Distrito Municipal de Pueblo Nuevo, Mau. Aquí se robaron, robaron todas las bebidas. El equipo de música, no estoy apoyando, se lo llevaron. Se llevaron las cuatro baterías del inversor, se llevaron todo. Paro del Colegio Médico Dominicano Filial Valverde, por lo que el doctor Pedro Omnicasio, presidente del colegio, nos habla del incumplimiento de las autoridades. De manera penosa tenemos que decirle a esta población que el Colegio Médico Dominicano Filial Valverde, reitera el paro de labores por 72 horas, martes, miércoles y jueves, y el viernes una nueva asamblea. Un fuego redujo a cenizas, 60 pensiones y una casa en el Distrito Municipal de Pueblo Nuevo, Mau. Las viviendas, que eran ocupadas por más de 300 haitianos, estaban ubicadas en el sector La Piña. Finalmente, el comunicador Nelson Durán, conocido como Kiko Puerto Plata, dijo que una persona que lo chocó está calumniando al dar una versión diferente a lo sucedido. Cuando yo me doy cuenta, que estoy mirando a los policías que están poniendo los conos ahí, cuando yo me doy cuenta ya el tipo lo tengo encima. Ahora vengo aquí a la MED y me dicen aquí a la MED que él dice que yo lo quería atracar, pero si ese tipo no me conoce a mí, si ese tipo no me conoce a mí, por eso quiero y di la declaración para que me conozca. Porque si yo lo quería atracar a él, él tiene que ver, yo dejé el motor ahí porque yo quiero verlo, yo iba a llevar el motor y iba a ponerle daño, ahora iba a tener que pagarme mi daño por meterse en vía contraria y por levantar una calumnia que yo quería atracar. Esas han sido las principales informaciones en la provincia de Valverde. En un reporte especial de Noticias UNITV para Red de Noticias NCDN, soy Juan José Rodríguez, buenas tardes. Gracias José, buenas tardes y qué bueno tenerte de regreso.